Antes de nuestro amor De hoy en adelante a hablar de amor Hablar de amor Hablar de amor Hablar de amor Close over love Close over love Nuestro amor será el más grande Tema de una novela Un clásico obligado de enseñarse en las escuelas Será la asignatura que suelte la inspiración Será el ritmo y la clave de toda nueva canción Hablar de amor 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 Amor, amor, what's over love, así tendrán que hablar los que vengan detrás, what's over love, hablo de los poetas, de los nuevos amantes, después de nuestro amor no habrá cosa más grande. Amor, amor, what's over love, talking about you and me, what's over love, talking about our dreams, what's over love, nuestro amor será más grande, sí. What's over love, más que el de Romeo y Julieta, what's over love.